Hola amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rommel, el tornamesa, y tenemos el nuevo disco de Alex & Bunter y su álbum llamado El Diablo en el Cuerpo. Uno de mis favoritos de toda su carrera es El Diablo en el Cuerpo de Alex & Bunter. El disco más bailable según el artista, compuesto casi 3 años de lanzamiento de Latinoamericana. En ella el artista no solo trata de buscar una onda electrónica indie, sino que además deja un poco el lado político y se suma a la diversión. El título nace a raíz de la convergencia que existe entre el arte y lo prohibido, donde la pasión de mezcla con el goce y a la vez lo clandestino. Para Alex el realizar este disco fue bastante particular porque no solo además de haberlo producido íntegramente, invirtió a artistas como Julieta Venegas, Javiera Mena, Cristina Rosenberg y más. Los tres hacen un buen papel y se sabe disfrutar de principio a fin el ritmo combinado con las letras que al final suelen ser bastante memorísticas en el sentido de que te les aprendes fácil. Por ejemplo, el espíritu de reivindicación al movimiento LGTBI con Javiera, la producción y buena química que hicieron con Julieta que durante la grabación y producción de su disco pudieron realizar el tema. Lo tropical que tiene también Buscabulla y Rossinby que desde España grabó parte de su canción, aunque el cantante comentó que aún no se conocen en persona, pero todo empezó por May. Alex también comenta que todos sus temas nacieron como una especie de balada, todo acústico en piano y luego se fueron incluyendo los ritmos electrónicos, pero acompañados también de instrumentos de cuerdas como violines, las violas, guitarras, etc. Algo ya característico de los discos de Advanter. En el disco El Diablo en el Cuerpo encontrarás no solo esos ritmos pegajosos, e incluso uno parecido a Gasoline de The Weeknd, pero también ubicamos en el cuarto lado del disco un par de baladas en las que Alex menciona que no hay que autolimitarse y dejar que fluya el sonido. Es por eso que por las que se incluyó en lugar de hacer un vinilo a par. Cae precisar que este disco se hizo en pandemia y casi solo, por lo que manifestó que armar una fiesta en casa sería lo más ideal para el disco entero y que al final acabara con una serie de conciertos que se han ido anunciando en varios países de Latinoamérica, aunque Perú no ha sido incluido de momento. Una de las cosas que anhela Alex, y lo dijo la revista Time, es que quisiera ver batallas en la discoteca Patrick Miller de Ciudad de México con una de sus canciones, sería la meta de mi carrera, mencionó. El Diablo en el Cuerpo ya se encuentra distribuido en todo Chile y si tienes la oportunidad de escucharlo primero en plataforma streaming vas a hacer lo imposible para poder conseguir una copia en físico porque la verdad vale la pena. Bien, ya tenemos el vinilo El Diablo en el Cuerpo de El Gran Alex y el cual pues observamos una fotografía como si estuviera movida en la parte del medio y alrededor les dice Alex Advanter, El Diablo en el Cuerpo, en color moradito y pues no se distingue nada más. En la parte trasera lo que tenemos pues son los temas de todos los discos no sé si estas manchitas suelen ser del mismo vinilo o es que se les ha pasado la mano y lo han cogido cuando estaba totalmente fresco pero bueno, ahí está, dice disco 1 y disco 2, en total son 4 lados y este vendría a ser el vinilo más largo de Alex Advanter pues son prácticamente como 16 temas los cuales tienen como acompañamiento a Buscabulla, Javiera Mena tenemos a Julieta Venegas y tenemos a Cristina Rosenbich pero este vinilo fue producido por el mismo Alex y además está fabricado y distribuido bajo la licencia de 5AM que viene a ser ese disco chileno el cual pues siempre tiende a producir los vinilos de Alex ya en la parte media cuando abrimos el vinilo encontramos también fotografías en blanco y negro donde ubicamos al mismo Alex con los lentes oscuros y bastante cringe se ve pero en los estuches tenemos las letras de todas las canciones como si fuera un periódico y pues una serie de ojos, de consolas, de cassettes, etc pero las letras están distribuidas de una manera que le dan ese tinte bastante antiguo tenemos también fotografías del mismo Alex donde se le ve un poquito pixeleado y al mismo tiempo estirado mientras que el otro disco también observamos al mismo Alex ya con esos cachitos muy característicos que lo vemos pues tras el anuncio de sus conciertos en donde está con una colita y vestido prácticamente de diablo en los discos también vienen pues solamente ese dibujito que significa un diablito lo más probable es que lo haya dibujado el mismo Alex dice 5AM y además pues tienes que fijarte más que todo las zonas muertas para poder chequear qué lado estás escuchando y qué lado quisieras oír no sobre todo está A, B, C, D así que no hay ningún problema estos son en vinilo de color negro no ha salido en vinilo de color valga la redundancia pero por lo menos el disco se escucha completamente bien hasta donde sepa hay algunos que han tenido problemas con el lado D pero en mi caso no he tenido ningún tipo de incidente en este felizmente porque si no tendría ese problemilla de reenviar el disco y que te lo cambien desde Santiago y eso sería pues más prolongado el tiempo bien eso es todo lo que trae el vinilo de Alex Zambacter el diablo en el cuerpo y si te gustó esta información y unboxing dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos así mismo no dudes en buscarme en Instagram y en Tito como el tornamesa para que puedas escuchar y ver parte de los vinilos que voy abriendo cada semana hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!